Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Paredro, el podcast de literatura, cultura producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a lo que es nuestra nueva temporada. A partir de hoy comenzamos de nuevo con nuestros capítulos semanales, los días jueves. Yo estaba extrañando mucho volver a hablar de literatura con los invitados, así que para poder hacer un primer encuentro y un primer capítulo que estuviera a la altura de la emoción que nos representa volver, qué mejor invitada que la que tenemos hoy para estar hablando sobre periodismo, narrativa, formas de mirar. No me quiero extender mucho antes de darte las gracias por estar aquí, Leila. Bienvenida a Paredro. Hola Camilo, qué felicidad verte. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que tengas una buena rantre. No sé si mi presencia lo garantiza precisamente, pero vamos a tratar de estar a la altura. Me encanta estar acá con vos. No, yo creo que a mí me tienes muy feliz. Te agradezco mucho el estar aquí. Leo brevemente una biografía para todos aquellos que todavía no saben todo. Leila, lo que tú has escrito y el referente que eres. Leila Guerriero de Junín comenzó. Sus textos han aparecido en diversos medios de Latinoamérica y Europa. La Noción, Rolling Stone de Argentina, El País y Vanity Fair de España, El Malpensante y Sojo de Colombia, Gato Pardo de México, El Mercurio de Chile, Granta de Reyes de Unido, Letra Internacional de Alemania y Linter Nacional de Italia, entre otros. Leila ha publicado, bueno, es mucho entonces, me tomo el momento, autora de los libros Los Suicidas del Fin del Mundo, la antología de sus crónicas Frutos Extraños, la antología de perfiles plano americano, una historia sencilla, zona de obras, Opus Gelber, relato de un pianista. Además de, bueno, Leila, premios y, sobre todo, para muchos de nosotros, una lectura obligatoria, semanal, a través de tus columnas y, por supuesto, en tus crónicas. Contar contigo es, y a nuestros oyentes y quienes no te conocen, es prácticamente contar por lo que para mí es un referente de primer orden de lo que es la escritura periodística, periodismo literario, columna, mejor dicho, you name it. Leila, así que muchísimas gracias por estar acá. Quisiera comenzar, Leila, refiriéndome a lo que ha sido tu regreso a la contraportada del país, en tu columna de los miércoles, que precisamente se titula Volver, publicada el último 7 de septiembre desde 2001, porque esto me da un poco el pie para preguntarte, Leila, cómo ha sido tu regreso, cómo ha sido volver a esto de la nueva normalidad después de este tema que ha sido la pandemia y todo lo que ha generado. ¿Algo que nos quieras contar? Bueno, la verdad es que no sé si uno ha vuelto. Me parece que nos hemos ido a un lugar extraño, a una zona nunca antes visitada. Yo no siento que esté habitando ninguna normalidad realmente. La vida que tengo ahora no se parece mucho ni a la vida que tenía antes ni a la vida que quiero tener en términos de estímulo, en términos de, sí, como de, digo, a pesar de que no estamos, por supuesto, ya con ese confinamiento estricto, que es todo como mucho más relajado. Creo que estamos, o yo por lo menos estoy como tanteando un poco todo el territorio y entendiendo cómo se vive, ahora. Me parece que no hay mucha conversación pública al respecto. Bueno, todo lo que uno no tiene que hacer cuando atraviesa un trauma. Yo, viste, tengo tantos años de psicoanálisis encima siendo argentina. Tengo muy claro que lo último que uno tiene que hacer si tiene una experiencia traumática es dar vuelta a la página como si nada hubiera pasado. Y tengo un poco esa sensación que a nivel humanidad, digamos, estamos como, bueno, mirando cifras, números, viendo las cifras de empleo, de desempleo. Todo el mundo pensando en, ay, qué suerte. Bueno, los países abren las fronteras para las vacaciones y los turistas y todo eso, como si nada hubiera pasado. Y yo creo que fue sumamente traumático para todos la magnitud de este evento y que va a dejar mucha, 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 mucha resaca, mucha rémora, mucho impacto en muchas cosas. No solo en las cosas concretas, que ya sabemos que mucha gente está impactadísima en la pérdida, en el duelo que no puede hacerse porque uno perdió el familiar y no pudo verlo, en esa muerte que no se inscribió jamás en la psiquis, digamos, porque nunca pudiste verlo. Te entregaron una urna con cenizas, nunca, nunca viste, nunca tu psiquis no registra la muerte de ese familiar. La pérdida de empleo, el retroceso en el rol en muchos espacios de nosotras, de las mujeres, digamos, que retrocedimos 10 años en términos de derechos adquiridos a niveles de muchas, formales e informales, ¿no? Muchas mujeres se pusieron las casas al hombro y tuvieron que hacer de todo, digamos, los roles de cuidados, tareas de cuidado, todo eso en una situación así, para una mujer se multiplicaron. Y por otra parte, todo el impacto en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Si mirás las cifras de cualquier estudio que se haga acerca de eso, de la salud mental, vas a ver que los datos de estrés postraumático, depresión, todas esas cosas se multiplicaron por tres, por cuatro, por cinco a nivel mundial. Entonces, vamos a ponernos a vivir en esta nueva normalidad, que no se sabe lo que es, como si nada hubiera pasado. Tampoco digo que pueda hacerse algo como muy concreto, pero que esto forme parte de la conversación pública, me parece como lo mínimo. Que los que estamos en entidades, no sé, más creativas, nos pongamos a pensar, a desromantizar un poco los escritores, por ejemplo. No sé, discurso romántico. Dicen, ay, bueno, igual mi vida de escritor no se parece, no es tan distinta a esto que yo vivo, porque en realidad para escribir tenés que estar encerrado y todo. Pero, perdón, o sea, éramos escritores en un palomar, encerrados, la única cosa que necesitábamos para escribir era nuestra biblioteca. Yo, no sé, soy otro tipo de autora, digamos. Sale de la vida lo que escribo, y la vida está rara. Ese es uno de los temas que justamente dices en tu columna. Escucho amigos que aseguran estar bien porque su trabajo consiste en en cerrarse y escribir, de modo que esto no fue tan diferente. Pero, sin embargo, si terminas diciendo, Leila, aquello que es, me he preguntado a lo largo de esta larga noche cuántos de los que están ahí afuera se harán esas preguntas. ¿Qué soy? ¿Cómo se vive ahora? Escribo esto bajo un cielo filoso como un buen presagio. Vuelvo aquí, de donde no me he ido, quizás para acercarme a un sitio donde estemos solos, pero menos rotos. Así se vuelve. Me parece que el tema de la salud mental es aquello que va a salir y que, pues me imagino, y tú también estarás al tanto de cómo empieza ya a salir en textos escritos, empieza a salir en crónicas y tendrá que tomar un escenario que vaya más allá, como tú bien dices, de los números y de los indicadores de las secretarías de salud. Aquí también hemos tenido un aumento brutal en lo que ha sido. Todavía hay niños que no han podido volver a su, hemos dicho, desde los casos de dermatitis en las manos de los niños. Leila, quisiera preguntarte un poquito por la forma, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar son, han sido lectores tuyos de tus columnas. Y tú nos has acostumbrado a una pieza literaria preciosa que es la columna intimista. Es decir, es esa columna que no necesariamente va a echar mano sobre una coyuntura, no necesariamente tiene que echar mano sobre un evento, sino sobre, como tú no lo acabas de decir, una experiencia personal que acontece y que de repente encuentra lugar en una columna de opinión que siempre se pensaba que tenía que irse por otro lado. Me gustaría preguntarte, ¿en qué momento sentiste tú la necesidad de hacer esa conversión? De entender y decir, esto puede ser también para mí, para esta experiencia personal. Yo creo que cuando me ofrecieron hacer la columna en El País, lo que yo hice allí no se corresponde con una necesidad, se corresponde con una maquinaria puesta en marcha de trabajo muy a conciencia. Yo supe, digamos, que cuando me ofrecieron esto, me dio mucho miedo, porque más miedo no. Pregunté, ¿podré tener una idea por semana? Imaginé que esto se iba a llevar todo mi tiempo de escritura para el resto de las cosas, digamos. Por supuesto, como todas las cosas, una vez que lo metes en tu ecosistema, te lleva tiempo, pero ya el mecanismo se aceita. Ahora, desde que me lo dijeron, y yo dije que sí, empecé a pensar cómo y me pregunté por qué me habían elegido a mí, siendo yo latinoamericana, porque era la única, y soy la única columnista latinoamericana de la última página del diario. No lo digo para ponerme una cocarda, pero cuando tenés un ofrecimiento así, yo vivo en Buenos Aires, para un diario español, con lo cual había ahí algo que yo supongo que ellos querrían. Yo no creo que, digamos, no se me ocurriría pensar que pueden buscar a una persona latinoamericana para que les hable de política española. Está claro que eso no, digamos, porque el diario está repleto de política española. Así que, bueno, lo que voy a hacer es establecer eso como una mirada acerca de las cosas que pasan en Latinoamérica y clavar en esa última página del diario temas que están relacionados con América Latina, que es mi región, que es mi territorio, es lo que yo conozco, manejo y me interesa. También plantear algunas miradas un poco eurocentristas que hay. O sea, plantear una discusión acerca de las miradas eurocentristas que hay sobre América Latina. Pero eso, como yo no soy una columnista política, ni una analista política, ni nada, no me iba a bastar. Entonces yo dije, esta columna de acá va a tener como dos escenarios posibles. Uno que va a comentar la coyuntura, va a discutir cuestiones que a mí siempre me interesan, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el género, el abuso sexual infantil. Algunas cuestiones, la iglesia y su rol como, digamos, discutir el rol de la iglesia como rectora de la vida de muchos que no somos creyentes, por ejemplo. Tres o cuatro cosas y, por supuesto, puedes abrir el abanico, ¿no? No se trata solamente de que uno va a tratar. Y por otro lado, dije, voy a hacer columnas que estén entroncadas en algo que yo no inventé, que hicieron una tradición larga de columnistas, desde, no sé, Julio Camba, que era muy gracioso y si bien no contaba muchas cuestiones intimistas, o sea, sí estaban sus columnas escritas en primera persona. Era muy insolente y hacía observaciones que ahora serían impublicables acerca de casi todas las cosas. Era muy divertido porque era una mirada muy personal. Hay dos personas que para mí son súper importantes en esto. Una es Clarice Lispector y su saga de columnas para los diarios brasileños en su momento. Y la otra es una columnista que publicaba columnas más largas, pero eran igual observaciones personalísimas. Que es una columnista que es una escritora norteamericana que ya se murió, que se llama Mibi Brennan, y que es autora de un libro que a mí me encanta, que se llama Crónicas de Nueva York, que era columnista de New York. Un poco la nutrición estuvo ahí. Es decir, bueno, yo me voy a tratar de ir en esa línea y claramente transformar una historia personalísima, algo súper íntimo, en algo mucho más universal. Cuando Clarice Lispector habla de un día en el que se levanta en estado de gracia y que ojalá ese estado de gracia, está hablando de algo que antes o después nos pasa a todos, que es esa alegría enfática, eufórica, que es infantil, que sobreviene y que es como una bendición, que lo bendice a uno y bendice al mundo y uno no entiende bien qué pasa y se niega por un rato a resignarse, a saber con la conciencia más cruda que eso va a pasar, que eso no va a ser siempre así. Esa es una experiencia íntima, pero también es una experiencia universal. Cuando yo hablo de la muerte de mi madre en las columnas, estoy hablando de la muerte de una madre con mayúsculas, digamos, de un ser, de un progenitor. Y lo que hago es tratar de conectar esa experiencia íntima con una experiencia más universal. Si no, si no lo puedo hacer, no lo escribo. No me interesa transformar la columna en una anécdota sobre mí misma. Entonces, digo, creo que ahí radica un poco la diferencia. Pero no lo hago por necesidad, no es que yo necesite hacerlo, me encanta hacerlas, me gusta, disfruto mucho de la prosa, el trabajo con esa prosa hiper, hiper, hiper condensada, muy, muy alzada, muy, muy encendida, en esas columnas más intimistas, pero no es que yo lo hago por una necesidad catártica, digamos. Para eso voy al finalito. No, pero sí hablaba, pero creo que un poco esta es la necesidad de convertir eso en la experiencia universal y que te permite salirte, digamos, de esa pura coyuntura, Leila. Y creo que a partir de acá puedo pasar a esta siguiente pregunta, que también para efectos de nuestros oyentes. No sé si este ya estás dando un poquito las bases para comprender aquello que hemos denominado en los últimos años a nivel latinoamericano, la nueva crónica latinoamericana que se toma desde lo que hemos denominado el periodismo literario. Es decir, esa libertad que se tiene desde el periodismo de poder recurrir a elementos de ficción o propias de obras ficcionales, digamos, en cuanto a un manejo personal, de perspectiva, pero nunca olvidar esa investigación científica, ¿cierto? Tú nos podrías hablar un poquito como de esa cualidad que tiene el periodismo literario y la forma como ha precisamente abierto las perspectivas, no solamente desde el periodismo, sino también desde el literario propiamente dicho. Sí, mira, el género de la no ficción que tiene una larga tradición en América Latina y también en Estados Unidos, por supuesto, bueno, en Europa también, digamos, pero es como un fenómeno más de este lado del mundo o que tiene más tradición acá, tiene una sola regla. O sea, cuando uno dice literatura, en general piensa en literatura de ficción, pero el periodismo narrativo es literatura también, es literatura de no ficción. Lo que hace es tomar de la literatura de ficción, digamos, todos los recursos narrativos, el uso de la tensión, el uso del suspenso, la tensión dramática, puedes usar el flujo de conciencia, eso que se llama monólogo interior hablando en castellano. Por supuesto, el trabajo con la adjetivación, con las palabras, digo, la orfebrería, la orfebrería de las palabras, de las frases, eso es lo que aplica el periodismo narrativo de la literatura de ficción, digamos, el trabajo con el lenguaje, el trabajo con la estructura de los textos. Ahora, todo lo que cuenta es algo que se averiguó, es algo que se chequeó, es algo que se recogió en una entrevista o se recogió de material bibliográfico, de una investigación concienzuda. Entonces, el límite es la imposibilidad del periodismo narrativo, a diferencia del periodismo de periódicos de todos los días que tiene, que es otro género y cuando está bien hecho es estupendo, pero es un género que trabaja con la urgencia. La materia prima del periodismo del diario es la emergencia, digamos, es contar ya la noticia, ojalá bien, digamos, pero la crónica, el periodismo narrativo va en contra de eso, de su urgencia. Es lenta, más lento, pero también va más hondo, digamos. Lo que intenta lograr es un texto que no muera, o es un texto que no tenga fecha de vencimiento, ¿no? Es como si fuera un documental, pero escrito. Un buen documental vos lo podés mirar ahora y lo podés mirar dentro de diez años. Bueno, la crónica es como lo mismo. Y el único punto que tiene, digamos, de hiper diferencia con la ficción es que no podés inventar. O sea, no podés manipular la realidad, no hay manipulación, no podés manipular la realidad. No sé si a mí voy a entrevistar, a hacer una crónica y veo una persona que, qué sé yo, no sé qué es, rubia y de ojos celestes y a mí cuando escribo me conviene que sea morena y de ojos oscuros, yo no lo puedo hacer. Si vos en la ficción tenés un personaje que te conviene que sea moreno de ojos oscuros o que tenga alas o que tenga orejas de elfo, podés hacer lo que quieras. Eso no es un problema. En la no ficción eso es un problema porque se llama mentir, digamos. Porque además mientras te escucho, mucha gente sigue creyendo que lo literario y la literatura tiene que ver únicamente con la ficción y a mi juicio como profesor de literatura eso es lo que hace que lo literario viva muy lejos de la realidad de las personas. Ese efecto, llámese mágico, llámese de vasos comunicantes como lo queramos llamar. La propuesta de entender la literatura también como no ficción es acercarnos mucho más a que lo literario está en la forma de mirar, lo literario también está en la forma como entendemos una realidad y no solamente como la construimos. Y yo creo que ahí hay un componente que me parece muy importante, Leila, del cual tú nos has hablado mucho en columnas y en muchos otros lugares y también en un texto que tengo aquí de un autor que compartimos que nos gusta muchísimo pero que es aprender a mirar. La mirada como aquello que permite hacer esa conversión. ¿Nos cuentas un poquito lo que para ti es la importancia precisamente de la mirada en la labor que cumples? Sí, mira, yo creo que hay que, cuando uno hace periodismo, voy a hablar de eso porque yo creo que para hacer ficción también tenés que tener una mirada que no sea la usual, digamos, ¿no? Cuando haces periodismo narrativo y periodismo general, tenés que estar equipado con una mirada que te permita leer la realidad de una manera intensa y de una manera compleja, no reduccionista. Y eso creo que corre como para todo tipo de periodismo, no solo para la crónica. Digamos, a mí me parece que esta mirada no reduccionista te permite precisamente hacer estos textos que no van a morir pronto, estos textos que van a atravesar, van a viajar en el tiempo y van a viajar bien porque están facetados, porque están sutilmente mostradas las facetas de todas las personas que intervienen en una crónica o del protagonista de un perfil. En la mirada de un periodista se ve también su mundo interno, digamos, la biblioteca que te leíste, las películas que te viste, las experiencias que tuviste en la vida. Por eso decía, para mí, esto de escribir encerrado y qué suerte que puedo quedar encerrado, total, mi mundo está en mi cabeza, para mí no existe. O sea, yo soy yo con otro, yo soy yo en el mundo, yo soy yo mirando cosas que pasan. Si no pasa nada, no puedo escribir acerca del tránsito de los gatos que viven en mi casa de una punta a la otra del living, digamos, indefinidamente. No tengo tanto tal. Sé que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Digo, o sea, Peré, que es un tipo que lo puedo imaginar haciendo eso. A mí no me sale. Entonces, digamos, la mirada es algo que se construye en el mundo también, del mundo y para el mundo. Y yo creo que es un ejercicio también. Así como uno hace gimnasia de abdominales o corre o lo que haga, sea que haga cada uno, si vos te pasás mucho tiempo sin ejercer esa mirada periodística, el mundo se va apagando. El mundo se va, como decimos acá en la Argentina, como achanchando. Es como aburguesando, ¿viste? Como algo que pierde como tensión, que pierde gol. Entonces, creo que ese ejercicio de mirada y a mí con las columnas, para volver a lo que me preguntabas antes, me pasó. Noto que estoy todo el tiempo muy alerta, ¿no? Pero en una alerta que es buena, no en una alerta de sobresalto, digo, no es que salgo así, va a ver quién me va. No, no. Miro, 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 miro. Es medio vampírico eso, ¿viste? Como que cualquier cosa puede terminar en tu columna. Es como una desgracia para los demás, digamos también, porque bueno, yo tengo un poco de sentido común y cuidado y cuando pasa algo con alguien que es muy cercano pongo un inicial o no pongo el nombre directamente, pero lo cuento. De todas maneras, me da lo mismo. Entonces, me parece que eso de mirar es el principio de la diferencia entre un texto que es un texto como completamente anodino, con una mirada ramplona, común, cursi, ñoña, romanticona, etcétera, etcétera, y un gran texto que despega, que va a hacer la diferencia, que va a dejar marca y que va a pulsar algo en un lector. No digo cambiar el mundo, va a pulsar algo en un lector. A vos te habrá pasado, lees un verso y ese verso es como una aguja de acupuntura, que te hace como pasa algo. Esa es la máxima aspiración de uno. Después pasa, la gente se olvida, digamos, para hacer ese y para eso tu mirada tiene que estar muy conectada, muy trabajada. Si no, vas a ver siempre en la víctima una pobre persona, en el victimario un hijo de perra, en la pandemia la oportunidad para quedarnos en casa. O sea, digo, eso es tener claro, una mirada muy bajita, muy mediocre. Voy a volver más adelante sobre un tema que estoy tan de acuerdo. En mis clases de literatura, Leila, repito muchísimo y siempre que puedo y ahorita no es una excepción, ese letrero que tenían los surrealistas en el número 15 de la calle Grenell, que era un letrero muy grande que decía ustedes los que no ven piensen en los que sí vemos. Es decir, ese llamado que sea precisamente esa burguesía en ese momento y luego recordar todas esas cartas de Cortázar tan bonitas sobre la importancia de aprender a mirar cuando llega a París, por ejemplo, y dice, estoy a punto de acostumbrarme, estoy a punto de que todo sea normal. Aquí es cuando tengo que poner atención porque es que aquí es donde si no me agudizo entonces se me va a burguesar todo y eso me permite... Sí, perdón, y en relación a eso que decías de Cortázar, vos fíjate que las instrucciones de Cortázar, instrucciones para subir una escalera, instrucciones para tener el teléfono, todo eso, no es más que una mirada agudísima sobre una situación completamente banal, digamos, que es como poner en foco algo que haces sin darte cuenta que lo haces. Entonces viene una intención de decir, miremos de nuevo, miremos con detalle, hasta eso que es lo cotidiano que es lo más difícil de contar. Cuida el supermercado de todos los días, ¿qué hay en eso? Capaz mucho, capaz nada. Uno de los textos, Leila, que como tú decías ahorita de los versos que uno lee lo cambian y que me lleva mucho de la mano aprender esa mirada, es el texto que tú mencionas en un artículo muy bonito de este libro, David Foster Wallace Portátil, en un texto tuyo que se llama precisamente El hombre que mira y quisiera leer una frase que desde que la leí se me quedó, pero su máquina de mirar era el telescopio Hubble, un artefacto de sensibilidad alienígena, capaz de verlo más distante y remoto y transmitirlo a la Tierra con niveles de detalle y belleza asombrosos, capaz de combinar chirridos, dispersos, repletos de estática y hacer con ellos una sinfonía prodigiosa. Se suicidó como se sabe en 2008, sus ojos bien abiertos probablemente le hicieron pagar muy caro el precio de tener que mirarlo todo, siempre tanto. Y precisamente lo que yo creo que dice en el texto que tú también mencionas de esto es agua es esa necesidad que tenemos de cómo no quede irnos únicamente con lo que nuestro cuerpo nos impulsaría, ese hardwire que él dice que tenemos instalados y que debemos liberar. No quiero perder la oportunidad Leila de preguntarte un poquito por Foster Wallace porque es uno de mis grandes ídolos y sé que también de qué manera podríamos mencionar brevemente ese tema de la mirada para poder traer esa figura de Foster Wallace como ese gran escritor también de no ficción y de quien aprendemos tanto a mirar. Un gran escritor de no ficción una persona realmente compleja entrañable es uno de esas personas que están muy muy no sé muy 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 metidas en la vida literaria de una como es un autor para mí con Laurie Moore digamos es como esos autores absolutamente qué sé yo no sé no puedo imaginarme cómo era la vida mía como lectora antes de llegar a esta gente y hablando de la mirada yo creo que a mí me tocó hacer ese texto para este libro invitó a hacerlo Claudio López Lamadrid que es un gran editor de Penguin y que falleció hace un tiempo que fue una pena enorme me tocó digamos hacer el libro tiene varias secciones y esta sección es la sección de periodismo o sea Foster Wallace era un autor de ficción y de no ficción y era muy asombroso porque él decía que hacía periodismo como que no le interesaba mucho lo hacía como para ganarse el pan le pagaban bien y lo hacía y hace unas cosas absolutamente delirantes mente buenas o sea increíbles sé que una vez creo que fue Rodrigo Fresán que habló con Gay Talés y Gay Talés le dijo si este tipo no se hubiera muerto no se hubiera dejado sin trabajo a todos nosotros claro porque realmente estaba haciendo una cosa es muy difícil encontrar en los espacios creativos digamos todos la plástica cosa realmente renovadora nueva distinta él lo hizo o lo hizo en la literatura de ficción también pero en el periodismo realmente lo hizo hizo cosas extrañísimas no se documentaba demasiado por ejemplo iba y miraba y era una máquina de mirar cuando vos lees un texto como algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer que es una gran crónica sobre un crucero por el Caribe es uno de los textos que está comentado que es de los que me tocó comentar en este libro digamos cuando lees su crónica sobre el tenis cuando te das cuenta que el tipo lo que hacía era ejercer sobre el mundo una mirada de altísima intensidad el arranque de algo supuestamente divertido que nunca que es este viaje por el Caribe es maravilloso es una alusión al poema de Kingsford el grito el alarido el aullido el grito no sé cada uno lo traduce distinto digamos aquel que dice he visto a las mejores mentes de mi generación y qué sé yo y él hace como todo un recorrido por todas las cosas que ha visto en el barco con humor con cinismo con espanto y va clavando ese arranque del texto en una decadencia tal digamos es como es como un gran es como las pinturas del bosco ¿viste? esa cosa en la que puedes ver el paraíso el infierno todo junto todo mezclado todo eso se logra por supuesto con una prosa equipada con 400 mil millones de recursos tipo con una capacidad para adjetivar con una capacidad para generar símiles en un momento dice que el barco en el que se subió parecía tan blanco y tan limpio que parecía que lo habían sumergido creo como en un estanque de líquido limpiador una cosa así ¿no? como digo todo es todo es deslumbrante en él pero por otra parte sabe regular mucho ese deslumbramiento no te abruma no te cansa a mí por lo menos cansa con esa cantidad de símiles metáforas y todo esto pero detrás de todo esto está esa increíble máquina de mirar que es una de las grandes cosas que enseñan a mirar a los que queremos aprender a mirar leer a gente que mira bien Foster Wallace Zaparrós Villoro Guillermo Prieto digo los grandes cronistas que fueron por ahí antes que uno y que están mirando el mundo y leer todo eso hace que aprendas a mirar hace que digas mira dónde puso la cámara este tipo para mirar esto cómo se dio cuenta que observando a la señora que le hacía el cuarto que le limpiaba el cuarto y todo eso podía establecer una metáfora de la diferencia de clases cómo se dio cuenta de que observando al capitán del barco y la forma en la que trataba a los empleados de tal nacionalidad podía estar o sea digo eso es mirar y a su vez tenés que contemplar cómo esos autores ponen sus voces narrativas cómo ingresan en el texto ingresan desde una posición derrotada ingresan desde una posición soberbia y altiva ingresan desde una posición de invisibilidad digo leer cuando uno se dedica a escribir es una tarea que no tiene ningún tipo de inocencia ni de candidez uno lee para comer para devorar digamos no para copiar pero sí para dejarte impactar por esa experiencia y analizarla por supuesto también leo libros por puro placer digamos pero a esta gente yo la leo poniendo los pasos en las huellas y no a ver dónde miraste David mostrame cómo hiciste tú Max no y además ese texto bueno todo lo que nos dices y bueno y el de las langostas y mejor dicho todo lo que nos trae claro hablemos de langostas es una absoluta genialidad se va a hacer la historia de una feria de langostas y termina hablando de una cosa aterradora que es saber si las langostas sufren y empiezas a ser una pieza de periodismo científico delirante no sé terminas de leer y decís me hago vegano mañana porque además tiene un punto ahí y es un ejemplo para muchos y para mí lo fue también donde se quiere llevar todo ese conocimiento y ese aprendizaje de la mirada académica y conceptual algo que tiene Foster Wallace que es el gran maestro de todas las conceptualidades como tuvo en toda su carrera académica pero para bajarse de allí inmediatamente y entender que el mundo está aquí y que hay que entenderlo aquí al frente yo ya lo escribí en un texto sobre Foster Wallace pero yo renuncié a un importante cargo en una importante institución académica después de leer a Foster Wallace dije yo quiero es esto quiero es esta realidad no aquella realidad de arriba Leila se nos está acabando un poco el tiempo pero quiero tomar esto que nos trae desde Foster Wallace y de la habilidad para mirar y también sobre lo que ya nos decía sobre cómo para ti la mirada es aquello no reduccionista aquello que nos tiene que obligar a ver un poco el giro como decimos aquí encontrarle la comba al palo no es la expresión de decir bueno dónde le puedo encontrar el puntico algo quería preguntarte es que aparentemente la literatura ya sea por una influencia de cosas que ocurren en la academia norteamericana y que están llegando pero aparentemente lo literario está cada vez entrando más bajo el lente sospechoso de acusaciones que tengan que ver con racismo con clasismo con feminismo con etcétera etcétera es decir la literatura parece convertirse cada vez más en un espacio que es el deber ser no las historias que queremos escuchar más allá de las historias que queremos contar es decir muchas veces estas críticas yo entiendo que vienen más por la novela que no critico esta novela porque no encontré lo que yo quería encontrar en el retrato de una persona que hace esto recordé mucho un texto también y es el ejemplo de David Grossman de escribir en la oscuridad que él habla cómo es escribir en una zona de catástrofe se refiere a ese gato del cuento de Kafka en el que cuando lo va a coger la trampa dice el mundo es cada vez más estrecho será que se nos está volviendo más estrecho y qué podemos hacer qué podemos hacer como lectores como profesores como escritores cuando nos damos cuenta Leila que de repente se nos están empezando a exigir unas cosas desde lo literario que tienen que ver con sensibilidades reivindicaciones puede tener y debe tener su razón pero me pregunto si la literatura es el espacio donde se deben encontrar esas legitimaciones y esas reivindicaciones bueno yo creo que es una época me parece que una vez escribía acerca de eso pero que nos va a terminar aplastando que no es ninguna catástrofe sino el exceso de corrección política yo como lectora al contrario estoy buscando libros siempre que me sacudan libros o crónicas digamos que me sacudan que me saquen de mi zona de comodidad de mi pensamiento cómodo digamos yo no creo tener un pensamiento cómodo pero siempre agradezco que me abran como otra mirada sobre esto incluso hacia realidades que me resultan completamente revulsivas por decirlo de alguna manera con todas estas cosas que pasan para poner un ejemplo chiquitito que pasó a pasar hace un tiempo las universidades norteamericanas esta cosa de prohibir textos como matar al ruiseñor dejar perlí porque bueno la figura del negro como el hecho de que no se puede decir esa palabra como negro entonces hay que decir como moreno afroamericano etcétera yo por un lado creo que la literatura es un espacio la literatura de no ficción y la literatura de ficción es un espacio de libertad si no tenés libertad allí en donde donde está lo creativo ¿dónde vas a tenerla? digamos creo que yo por lo menos como autora digamos no soy una autora que sea una autora como que tenga ganas de provocar específicamente salvo cuando tengo ganas de provocar específicamente digamos pero cuando quiero provocar quiero provocar con una elegancia no me interesa esa confrontación que algunos autores hacen muy bien de todas maneras y me parece bien pero yo creo que hay que mantener una actitud como de decir lo que uno quiere decir de alguna forma como establecer una especie como de rebelión contra esta cosa tan políticamente correcta y tan bueno ahora ya no vamos a leer a Nabocco porque cómo puede ser ese hombre que ha escrito esa novela sobre una niña entonces bueno ¿vos te imaginás lo que sería estrenar ahora una película como Saló de Pasolini? o sea digo pensar que eso a mí me da horror pensar que eso podría verse ahora cancelado de alguna manera ¿no? por exceso de perversión o por lo que fuere digo y eso fue no sé de qué año en la película pero 60 70 ponele entonces como es que aquellas épocas eran o sea podían leer soportar el peso de esas construcciones narrativas que era gente más fuerte era gente más formar personas poco equipadas digamos para lidiar con los horrores de la vida me parece que no es el camino mejor yo soporté mejor muchas cosas porque las había leído en los libros me enteré de que podían pasar cosas porque las había leído antes en los libros eso también es educación eso también forma parte de hacerte fuerte entonces yo creo que hay una enorme diferencia entre formarse como un ciudadano ponele que la literatura sirviera para eso fortalecido para pelear contra aquello que sí no debería estar puesto allí ¿no? como los fascismos las discriminaciones las homofobias etcétera etcétera desde un lugar de inteligencia que transformarnos todos en unos pobres ciudadanos debiluchos que ante el menor embate de la menor ofensa reaccionemos como niños lastimados me parece que debemos ser adultos sólidos adultos fuertes y cuando uno quiere solidez y quiere fortaleza lo que debe hacer es echar un ojo a todas las enormes cantidades de miserias que la vida tiene para ofrecernos y que la literatura a veces nos permite por suerte vivir en un libro y no en la vida propia pero saber que eso existe y saber que es así a mí me parece que tener esa experiencia paralela del arte ir a ver las performance de Marina Abramovich no sé dentro de 20 años ¿podrá Marina Abramovich más allá que a lo mejor ya no tiene ganas de hacerla hacer las performance relacionadas con el dolor que hace o la van a cancelar y van a decir señora no porque eso es malo para los niños o es perverso o es masoquista o qué es eso Ana Bruguera digo todo el arte performático que en buena parte está practicado por mujeres a mí me da pánico en 50 años todo esto va a ser como gente encarcelada digamos por hacer eso no y además es una pregunta en la que en la que siempre está cómo dialogan la resiliencia que es una palabra que en este país te puedes imaginar y ya lo sabes que se usa mucho pero cómo combinamos lo resiliente con lo reivindicativo es decir cuál es el punto en el que podemos esperar como tú bien dices que haya una que haya una coraza si se quiere para poder entender que es un horario y que como tal lo que está proponiendo es un acercamiento que no necesariamente es un juicio porque aquí ya se está viendo aquí pasó con una novela que pues en fin se está viendo mucho y esperamos pero Leila nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo solamente te quiero pedir una última cosa Leila tú has leído muchas generaciones de escritores ya tú has participado eres editora has participado en concursos en selecciones mejor dicho has visto cómo ha sido también la evolución de la narrativa latinoamericana si se quiere desde sus jóvenes etcétera etcétera te quisiera pedir si nos puedes dar un consejo para esos jóvenes escritores que nos están viendo o para esos escritores ya digámoslo no jóvenes no los que están arrancando sino los que llevan nos puedes regalar un consejo que pueda ser útil para ellos y que pueda ser de aquello de lo que tú siempre dictas en tus cursos mira a mí no me gusta dar consejos pero lo que sí digo me parece es que primero que nada lean o sea no se puede ser un buen autor sin leer mucho y todo no solo ficción o no solo no ficción lean todo a esta altura cuando yo empecé en terrorismo era muy difícil conseguir libros de no ficción ahora está repleto por todos lados buenos libros buenos cronistas y también hacer una base sólida leer a los clásicos cuando te lees que leer a los clásicos no vas a leer la montaña mágica a los 40 años léelo a los 18 a los 20 cuando ese libro te puede hablar y cuando te podés imponer me parece que eso como la base sólida leer a los clásicos leer mucho los clásicos y más allá y parece súper importante tener como un buen guía de lecturas me parece que eso es como coincidir con alguien que sea lo suficientemente generoso como para recomendarte libros y lecturas que no sean los que a él o a ella le gusten que encaje que pueda entender cuál es la lectura que te gusta y que te pueda decir ah leíste a Richard Ford y te gustó mira me parece que puede gustarte no sé Dexter o que puede gustarte ah leíste a Foster Wallace y no te gustó bueno entonces tal no te va a gustar pero a lo mejor te va a gustar tal otro que es como bueno eso me parece básicamente leer y después alguien que quiere escribir me parece que básicamente lo que tiene que hacer la única regla que funciona con la escritura es el exceso escribir mucho tratar de conseguirse si se puede digo por supuesto está en alguno de nuestros países de la región por suerte hay buenos talleres talleres de escritura digo conseguirte alguien que te dé y un buen taller de escritura debería funcionar como un lugar de edición de tu texto porque lo bueno lo que yo iba a decir es que te consigas un buen editor alguien que te pueda decir que confíe en vos que te tenga fe que te dé consejos y sugerencias con amorosidad que no te castigue que no te digo no dejarse maltratar por nadie o sea nunca un editor no debe ser un maltratador uno debe tener la humildad de decir estoy aprendiendo pero si hay alguien que maltrata que impone de mala manera que uno siente que cada vez que uno va con el texto va temblando y que en vez de evolucionar las calidades de uno van en retroceso de ahí hay que huir rápidamente digamos los equivocados no somos nosotros son casi siempre los demás y yo creo que eso lectura exceso de escritura y buscarse a alguien que te diga es por acá y no por allá o no es por allá y es por acá es algo que puede ser sumamente rico y después la frutilla del postre es la insistencia mostrar el trabajo y mostrar el trabajo y mostrar el trabajo hasta que algún editor voltea la cabeza hacia eso y dice el trabajo bueno se abre paso antes o después Leila qué lujo haber arrancado temporada contigo escuchándote muchísimas gracias no solamente por todo lo que nos cuentas sino por tu aspecto absolutamente humano tan de acá que a muchos que leemos y que dictamos clases nos enriquece y nos alienta día a día para seguir entendiendo la literatura desde ahí es decir desde la nueva mirada desde entender al otro y desde entenderse desde una circunstancia no Camilo gracias a vos un placer el único problema con todo esto es que ahora me quedo extrañando un montón además de a vos a los amigos de toda Colombia así que bueno ahora me toca lidiar con la nostalgia pero bueno ojalá nos veamos prontito ojalá que nos veamos muy pronto por aquí siempre será tu casa no solamente para Edo sino aquí te leemos mucho tenemos muchos fans y siempre es un lujo oírte verte y todo así que muchísimas muchísimas gracias a vos Camilo querido a vos a vos y a todos los que hayan estado mirando así al otro lado les iba a decir y a todos ustedes que nos acompañaron muchísimas gracias por haber estado en esta primera entrega de la nueva temporada de Paredro me permito recordarles la próxima semana comenzamos nuestro club de lectura tercer club de lectura cuatro novelas muy bonitas que ya Leila mencionó uno de los autores estaremos leyendo Muerte en Venecia de Thomas Mann Una soledad demasiado odiosa de Javal luego Toda una vida de Seth Hallett y por último Otra vuelta de tuerca de Henry James no se queden sin su cupo porque están saliendo muy ricos y ese es el lugar en el que vamos a aprender a leer como hemos hecho hoy sobre todo Leila gracias a ti hemos aprendido a mirar cada vez más muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima edición de este Paredro hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.